Representantes del sector cultural en Manzanillo participaron este domingo de una rueda de casino frente a la Casa de Cultura local. La actividad aglutinó a simpatizantes del género, profesores de danza, estudiantes e instructores del campus Blas Roca Calderío de la Universidad de Granma. El baile, que se extendió a varias partes del país desde la capital cubana, fue logrado gracias a las gestiones del proyecto internacional Retomando el Son, Bailando Casino, en La Piragua y en otras importantes plazas de la isla. El evento logró reunir a personas bailando en ruedas de casino simultáneamente y sirvió también de homenaje al Día Nacional del Son que se celebrará este 8 de mayo. En la ocasión se participó en dos modalidades, récord de mayor cantidad de personas en todo el país bailando en ruedas de casino simultáneamente y récord de mayor cantidad de ruedas de casino también a la vez. Pedro Zamora y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Pedro Zamora y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.